¡Ay, chau, chau! ¡Ay, chau, chau! Nos encanta la Navidad, ¿verdad? Nos reunimos con familiares y amigos, compartimos regalos, buena comida y muchas celebraciones llenas de alegría y felicidad. ¿Sabes desde cuándo se celebran estas costumbres en tu familia? Tales tradiciones nos unen a nuestra herencia y se transmitirán a las generaciones venideras porque se celebra el nacimiento de Cristo. No importa la cultura ni el lugar, el espíritu parece provenir de tradiciones que nos ayudan a celebrar la alegría, el amor y la buena voluntad de toda la humanidad. Kenny, ¿y qué te parece si vamos a preguntar a otras personas qué hacen en Navidad? ¡Me encanta! ¡Vamos! What are we doing with Christmas in our country? We are from the Netherlands and we like to have large dinners with family and we like to visit our grandma and granddad. What is your plan with Christmas? The same, I think, and to see your friends. Yeah, we have a party on second Christmas day. We go out, have drinks and celebrate Christmas, I think. Yeah. So it focuses with family and have a large dinner. Gracias. Hola, yo soy Lili, soy de Chicago, en los Estados Unidos y usualmente en la Navidad yo paso tiempo con mi familia. Usualmente vamos a la iglesia, sí, cenamos juntos. Soy Amelia, soy de Washington, el estado, en los Estados Unidos y celebramos con mi familia también. Hacemos galletas y otros postres y celebramos un árbol de Navidad y cenamos con mi abuela y toda mi familia. Hello, hello, shalom, shalom. We are from Holland. My name is Abraham and his name is... Paulus. We are from Amsterdam and we visit Colombia and we love it. It's beautiful and it's almost Christmas. Then we celebrate it here in Colombia. Thank you very much. Muchís gracias. Beautiful people. Hola, soy Lili de Suiza. Y nosotros en Navidad estamos juntos con todos la familia. El 24 comemos una grande cena y abrimos los regalos. Y el 25 vamos todos juntos a mesa y comemos por el mediodía y después vamos a esquiar porque en Suiza hay mucha nieve. A casa en la Navidad nosotros somos skiing porque tenemos muchos fríos temperaturas y en Austria ahora es invierno. Hello, my name is Alistair. I'm from Australia. In Australia it's summer at the moment where we go to the beach and we go surfing and have seafood on the beach and barbecues on the beach and yeah, that's what we do for Christmas. Bueno, Natal en nuestra familia a gente reúne todo mundo, reúne todos las crianças, los amigos, la familia y antes a gente hace una oración antes de cear a gente hace una oración ahí todos cenamos y a gente hace amigos ocultos también y todo mundo junto, a gente siempre pasa o Natal así. Find a cash face. ¿Y tú qué haces en Navidad? Déjame saber en la cajita de comentarios y si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete. ¿Ya? ¿Audio? ¿Audio? Hola, 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 hola. ¿Qué haces en Navidad? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué haces en la noria? ¿Qué haces en Navidad? Gracias.